¡Suscríbete al canal! 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 A darle espacio a Terry, el wey le cuesta Bastante, así que hay que tener Cuidado, va, acá metemos presión Nada más, puro miedo, órale Perro, el forward smash no fue seguro Pero el wey no nos castigó, volvemos acá Uy, escudo una vez más Y va castigado para afuera Nos quedamos aquí en la orilla, ¿a dónde? Ay, no, no le puedo hacer parry Vamos, jab, jab, otra vez Ahora sí, amigos, yo creo que ya está un porcentaje de morir De jab, jab, shoryuken, estamos nada más Farmeando ese combo, vean, y Funciona, porque está matando, amigos A diferencia de quizá lo que hacen ustedes u otros jugadores Para la banda que no sepa, los movimientos Se gastan o se estalean Hay una barra invisible de 7 movimientos Voy a hacer un video explicándoles eso porque está un poquito Más complicado de lo que, bueno, está muy fácil Pero no es tan fácil de explicar así en un video rápido Y más si es de Terry, amigos, pero El punto es que no se gasten la opción con la que quieran Matar, este, hasta que vayan realmente A matar, ¿va? Ahora sí Jab, jab, al lado B Vamos a poner el escudo acá, sabía que iba, ¡no mames! Eh, a mí eso es shield poke, esa cosa Ok, no, definitivamente no lo esperaba Juré que se venía el tree stock Pero bueno, venga Vas para afuera, un B neutral También de hecho, este tilt a B neutral es muy bueno O sea, esta patadita a B neutral, según yo, conecta O si no, esa patadita al lado B ¡Ah, este güey! Yo les dije, amigos, estamos jugando contra un buen jugador Pero si no me creyeron, acá lo están viendo Vamos, otro B neutral Salma por acá Que se lo gaste Ve atrás Lo logramos cachar Un forward Ay, no, muy buena, muy buena Vamos, hay que volverlo a presionar Ya le dimos mucho tiempo de calma a este güey Es momento de acabar este match Vamos Vamos a buscar Agarre Para afuera Nada más se nos cargue Nos cargue el super Vamos, pégame, pégame algo suave, por favor No, algo suave, güey Uy, no mames Lo logramos leer ahí Vamos, no se muere este güey Que no se muera Quiero que me pegan, que sea una vez Ahí está, gracias, men Ahora sí, vamos a buscar otra vez el Jab, Jab Uno, dos Toma, perro No mames Toma tu sorpresa de año nuevo, güey O sea, neta Jab, Jab Pum, este verga, soneta Para los que quieran ser mainter Les recomiendo a ver cómo se hacen los inputs Y eso lo pueden encontrar en el menú del juego Este, en datos curiosos de los personajes Porque neta Es una roteza este mono, güey Y amigos Hemos tenido una variedad de personajes Muy interesantes en todo el video Pero Dios mío Un personaje pesado de verdad Debe ser una piñata entera para este güey Así que vamos a hacer lo posible Por conviarme No dejarlo aterrizar Y sobre todo Que se vea muy cool Lo echamos para atrás Proyectil Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Otro proyectil Cae por arriba Excelente Vamos, venga Tranquilos todos Hay que ver cómo le hace a este güey Para Qué va a hacer para anticiparnos Pero ya Ya veo que prefiere jugar agresivo Vamos, vas para afuera Ve neutral Vamos, con este güey Va a funcionar como al lado La patada de al lado A cualquier cosa Estoy casi seguro Vamos a ver Hay que tener cuidado Porque el mal izquierdo trae Se ve que su Lunky Kong está educado Uy, excelente parry Vamos, venga Jab, Jab Arriba B Con Bado Esperamos Otra vez Lo aventamos para arriba Fair Jab, Jab Arriba B Como ven amigos Están todos agarrados Así que fue un buen castigo Lo agarramos para acá Vas para afuera Un B neutral cargado Acá nos quedamos en la orilla Esperando Atrás, adelante Uf Estuvo cerca Amigos ya casi tenemos Nuestro especial Uy, güey Dios mío Ya casi tenemos el super Hay que tener cuidado Hay que darle calma Otra vez más para arriba Ya lo tenemos en porcentaje de muerte Vamos a buscar el Jab, Jab Shoryuken Vamos, Jab, Jab Shoryuken Huevo perro Va por el escudo Para abajo Esperamos Vaquero Esperamos De neutral Uf, casi Ahora sí Vamos a hacer un antiderio ahorita Y Uf Órale perro Vamos a buscar otro Uy No Ahí da el agarre Para afuera Dejamos esto aquí en la orilla Órale perro ¿Quién dijo que este güey No tiene juego offstage? Dios Oh Dios Vamos Hay que volver con mucha calma amigos Si este güey consigue esa madre Nos mata sin duda alguna Vamos Jab, Jab Uy Jab, Jab Oh Dios Vamos ¿Qué pedo acá? Esquive Vuelvemos tranquilamente escudo Ahí está Lo sacamos del stage amigos Ya lo tenemos en porcentaje de muerte De un Jab, Jab Arriba de fuerte Soy seguro Vamos Jab, Jab Ay no A huevo No hay pedo Ya casi nos da el super banda Ya lo tenemos Vamos a regresar con esquive Uf Estuvo cerca Y Jab, Jab Toma Ay wey Una vez más Jab, Jab Toma Ay wey No se puede Órale perro ¿A dónde? Ahí estás Nos vamos a por el stage Hay que matarlo con estilo amigos Si no es con estilo no hay Terry Vamos Es doble Uf Uf No se lo logra esquivar bien este güey Aguas Jab Uy Luego luego esquiva ¿A dónde? Dijo el conde perro Ahora sí amigos Vamos a matarlo con un chingo de estilo Uno, dos Boom A la verga Wey es Neta Dense cuenta que ese movimiento Es un killing move Antihelio Que pega hasta el cielo Neta Neta Sakurai Hizo una obra de arte De personaje Wey es Terry Les juro que es el futuro Acuérdense de mis palabras Otro retador es Otro Terry Bogard Ok Vamos a ver quién le va mejor En el dito amigos Definitivamente Jugar contra el mismo personaje Sirve bastante para aprender Ver qué combos hace el otro Y sobre todo Cómo castigar a nuestro propio mono amigos Así que le recomiendo aprender A jugar O bueno Jugar el mirror macho El dito O el dito De su personaje Tiene un nuevo amigo O algo por el estilo Pero pues bueno El foca se está rifando amigos No nos deja aterrizar Con unos antihéreos Muy sólido y decente De hecho Vamos a sacar un al lado B El de penetralo Ok Excelente dash attack Que al parecer dura muchísimo tiempo activo Esa madre Así que hay que tener cuidado Acá al lado B Ok Muy sólido Este güey está jugando muy muy bien De hecho No mames Ok No agarré la orilla Eso fue mi problema Vamos a otro de estos Y dash attack F tilt B neutral Esperamos acá Y sorpresa perro Como ven amigos Le jugamos al neutral Y con mucha tranquilidad Le podemos ganar a cualquier jugador Que se nos ponga enfrente A menos de que sea Mecaleo Pero ahí está Hicimos lo mismo Si dieron cuenta Como que buscamos el mismo mix up También buscamos agarrar ahí Este güey juega bien Va para afuera B neutral Atrás y B Jab jab Uy no estuvo cerca Sólido el jab jab Shoryu Le resonamos con el nuestro Ok bueno Fue un input ahí Pero no jaló como yo quería Igual pegó Ven una vez más Viene chaparrito Le reciben con el jab Se echa para atrás Uy no Buen dash attack Sabía que iba a ser el dash attack De hecho Vamos Dash attack random Ya vieron que el güey está buscando inputs ahí No De neutral Ok bien aterrizado Ahora sigamos Hay que aprovechar nosotros Que tenemos el super ahorita Mierda lo tenemos los dos ahora Vamos Adelante atrás Escudo Adelante atrás Uy no Estuvo cerca Estuvo cerca El güey creo que buscó su super ahí Corremos para el otro lado del stage Hay que hacer un mix up ahorita Uno Dos Uno Uno Dos Órale perro No mames Ok Let's go boy El dash dancing de Cristo Neta este güey dash dancea super clean No mames Le hizo parry Ay dios Vamos Vamos con esquive Sólido Sólido este güey Uy Nos tauntió de regreso Vamos venga Vamos Ida y vuelta Dash attack El güey se lo esperó ahí Ya tiene el ultimate El super El poder Ahí estás Que suelte solito Y Perro Ay güey Vamos escudo Y ponicheado Ay güey Vamos otra vez No quiero que me mata esa madre amigos Pero lo puede lograr Así que hay que tener bastante cuidado Uff Jab jab Vamos Input del lado B Toma perro No mames Si se fue de eso Verga Sólido Amigos este personaje de verdad Tiene muchísimo que ofrecer Me gustaría sacar una guía competitiva Y creo que lo voy a hacer amigos Terry es un personaje demasiado completo Bandita Gracias por ver este video Mi nombre es Chapalito Si ustedes pueden dejar su me gusta Actividad las notificaciones Si están en los directos Están en los directos Están en los directos Estas son Las 7 personas Más perturbadas Con canales De YouTube Y eso fue todo por el video de amiguitos Espero que les haya gustado Si les gustó Ayúdenme con su me gusta Y compartan este video Para llegar a más personas Mi nombre es Chapalito Y nos vemos en la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!